La Cruz Roja La Cruz Roja La Cruz Roja Dejó pasar Carri Y el posterior remate de Beri Se marchó fuera Bueno pues vamos a ver Porque juega la balona El disparo sale desviado Sobre la portería de Matías Ramos De la balona Pegando ya Metiendo el balón arriba Pasado al segundo palo El gol de la Real Balompédi Calinense Allí sorprendió en el segundo palo Entró solo al segundo En el segundo palo El jugador Fran Carbiá Que ha rematado ahí Casi casi sin ángulo El balón lo intentó despejar Un jugador del Jerez La roda agua fría Se satras para Pepe Rincón Le pega a Pepe El zapatazo de Pepe Se marcha fuera Busca posición de disparo Le pega Elías Se fuera Está en la línea Juega y Pepe Rincón La meta arriba El cabezazo Gol, abrazo del Jerez Desde la banda derecha Al centro Para que entrara Como un auténtico avión Aerolíneas Argentinas Españolas De Abraham Con el 9 a la espalda El gol del 9 del Jerez Que se tiró en plancha Y de cabeza Mandó el balón Al fondo de las redes Para establecer la igualada Tras el centro Desde la banda derecha El gol de Abraham En Chapín Jerez 1 Linense 1 Entonces Creo que hay que hacerlo Cuidado ahora El remate Se marchó Pegadito 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 Pega también el portero Le obliga a despejar Ante la presencia Del delantero del Jerez Pero cuidado Porque viene Joao Pedro Que viene en moto también El 10 de la balón Al disparo Gol, 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 gol Gol de la Real Balompédica Linense Ya lo decíamos Que esto era un no parar Y en la jugada Cogieron ahí al contragolpe A la defensa Se durmió ahí un poquito Hugo Y al final Consiguió rematar Le robó la cartera Joao Pedro Que es rapidísimo Para volver a establecer A poner a la Real Balompédica Linense Por delante En el marcador Que marca de cerca El jugador de la Real Balompédica Linense Pues ahora sí Al descanso Pues ya lo saben Con este marcador De Jerez 1 Balona 2 Busca el centro Esta vez no llegó Abraham El balón le va a llegar a Tetete Te puede disparar Haz un recorte Dispara Gol, 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 gol Listo, se quedó solito después de tocar el disparo de Pepe en un jugador de la Real Balomperi Calidense. Se quedó allí, esperando que le llegara la pelota para placer mandar el balón al fondo de las redes. Marca Sier López, empata el Jerez en Chapín. Jerez 2, balona 2. Por la banda derecha, la metía arriba, el pase es bueno para Juanillo, Juanillo le pega. El disparo de Juanillo le pegó mordidita. El cuerpo se mete en el área, sigue así, la mete arriba, el pase, que malo, el pase de Asier. Se perdió por la línea de fondo. 4, ahí está, final del partido, reparto de puntos.